¡Miria, Sofía! Sin tu vida, sin tu vida ¡Miria, Sofía! Yo podría, yo podría Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo ¡Miria, Sofía! ¡Sin tu vida, sin tu vida! No, sé que no, sé que no No, sé que seriously, no, sé que solo tú ¡Miria, Sofía! Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias!